Sígueme, es patrocinado por Ragas Producciones, eventos, modelos, fotografía y mucho más Distribuidora Aria San Pedro Repuestos de automóviles al mayor y de tal, donde y cuando lo quieras Kayla Flachy, tu artista plástico Hola, hola, ¿qué tal a toda mi gente bellísima, hermosísima que está en sintonía de Sígueme TV La nueva manera de hacer televisión Soy Claudia Arias y para mí, como siempre, un placer traerles los mejores eventos, conciertos, presentaciones, turismo y por supuesto, las mejores entrevistas con los artistas del momento que tú quieres ver, aquí en tu programa preferido Sígueme Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web oficial para que disfruten de toda nuestra programación cada vez que quieran en www.siguemetv.com.b y también visitar mi portal web personal www.ariasclaudia.com.b Recuerda también seguir a toda la familia Sígueme a través del Instagram Ahora sí, amigos, vamos a continuar con nuestro programa y es con el gran cantante venezolano Manuel Betancur Aquí lo tienen en tu sección preferida Siguiendo la pista El finalista de Yossi Canto, Manuel Betancur vuelve al ruedo musical con un megatema que está causando furor a nivel internacional La canción Volaré de su puño y letra es una expresión sentimental muy honesta del cantautor bajo la producción y arreglos del talentoso productor venezolano cuatro veces nominado al Latin Grammy Javier Soto El valenciano Manuel Betancur quien desde hace dos años se fue a Miami para formarse musicalmente logró un sencillo de excelente factura y demostrando su gran fibra como compositor y poseedor de una calidad vocal indiscutible Y hoy lo tenemos para ti aquí en Sígueme Me encuentro con el gran cantante Manuel Betancur Bienvenido a Sígueme, estoy feliz Yo súper contento de estar de nuevo aquí en los espacios coraboveños mi estado, mi gente, mi público muy, 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 muy contento, de verdad que sí Eres valenciano pero actualmente estás radicado por allá por Miami Sí, sí, estoy allá hace dos años y venimos cargados de buenas noticias y de buena música Sí, señor Creo que me hables todo acerca de tu carrera porque es la primera vez que yo te entrevisto y también te vimos por ahí en Yossi Canto Sí, sí, la verdad que bueno yo empecé desde muy chiquitico a los siete años mis estudios musicales en la Escuela Sebastián Echeverría Lozano de aquí en la ciudad de Valencia y luego ya empecé, digamos, mi carrera en los escenarios formalmente cuando tenía como 17, 18 años con el grupo Barao le dimos la vuelta a Valencia como unas cuantas, unas 7, 8 veces ¡Ay, Dios mío! Y ya en Venezuela hicimos bastantes cosas compartimos tarimas con gente súper talentosa o sea, súper gigantes Guaco, Oscar de León mucha gente, de verdad que sí y bueno, nada luego de Barao me fui a España estuve ocho meses trabajando por allá girando con una orquesta de allá por todo el norte de España luego volví emprendí mi carrera como solista estuve trabajando muchísimo aquí en Valencia en infinidades de eventos y locales nocturnos aquí de la ciudad ferias de la Begoña ferias de Valencia reinados en muchas cosas estuve trabajando y luego vino la experiencia de Yossi Canto una experiencia increíble, espectacular con un jurado súper, súper talentoso y súper, digamos, aclamado el Pollo Brito, Scarlett Linares Mirla Castellano la primerísima los profesores de una talla increíble Keyen, Michelle Aranguibel estaba el maestro Euronava o sea, de verdad que fue tremenda experiencia en un escenario de tanta trayectoria y por el que han desfilado tantas figuras de la música nacional e internacional ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Mira, aprendí muchísimas cosas aprendí de verdad las relaciones en este medio artístico quedan para siempre tengo muchas amistades tengo muchos sentimientos bonitos muchos recuerdos aprendí, digamos, a enfrentar el pararse en un escenario de tal envergadura nos enseñaron muchísimo a trabajar con las cámaras a preparar nuestras presentaciones hicimos muchísimas cosas interesantes Además que no debe ser nada de fácil estar, bueno, cantando frente a un jurado que te esté diciendo mira, esto está bien, esto está mal, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que después de todo este tiempo yo me doy cuenta que a veces nos fijamos mucho en cómo nos van a ver o cómo nos van a juzgar y realmente hay que hacer las cosas como nos gustan a nosotros y para adelante uno debe escuchar los consejos de gente preparada, de trayectoria con experiencia y valorarlos y revisarlos pero luego de tomar nuestras propias decisiones yo creo que sería lo más sabio Es lo más importante y por eso ahora actualmente estás en Miami nos estás triunfando también ya está casi tu primer promocional Sí, sí, claro de hecho ahora vine a cumplir un par de compromisos contractuales en eventos privados y no quise pasarlo por alto y quise traer la buena noticia a toda Venezuela estuvimos la semana pasada en Caracas arrancamos la semana esta semana en Maracay e hicimos, bueno ahora estamos aquí en Valencia sigo para ver Quisimeto la semana siguiente sigo a Caracas y luego el día 15 me voy a, de nuevo a la ciudad de Miami porque el día 16 voy a estar con George Harris en el Teatro Flamingo de Brickell allá en Miami acompañándolo en su show de stand-up comedy Quiero que me hables un poquito acerca de todo eso que estás trabajando por allá Bueno, sí ahorita me voy a Miami vamos a trabajar en el videoclip de Volaré y vamos a arrancar primero con un videolíric y por supuesto vamos a seguir haciendo música a seguir trayendo muy muy pronto espero volver en dos, tres meses Javier Soto es un tipo excepcional muy claro en la música en todos los estándares y lo que se está usando últimamente y es un tipo que es capaz de llevar la versatilidad a la máxima expresión cuando tiene dos discos folclóricos de música latinoamericana donde le han valido dos nominaciones al Grammy también una en la que trabajó con Andrés Cepeda viene de haber trabajado con Tecupay de haber escrito y producido varios temas para Tecupay para Bofei es un tipo de muchísima trayectoria que está muy claro también trabajó en la producción en la mezcla y el máster Car Milán gran amigo de la casa y además un tipo súper talentoso como ingeniero tanto de la parte en vivo como en el estudio ha trabajado con muchísimas bandas nacionales e internacionales y también bueno viene de la cepa de ser hijo del increíble ingeniero Boris Milán bueno yo quiero que me comentes un poquito pues acerca de la movida musical allá en Miami porque muchísimos artistas están por allá venezolanos triunfando bueno si hay artistas de todas las culturas de todos los países latinoamericanos y anglos de verdad he tenido la oportunidad de compartir con muchísimos músicos extraordinarios allá estoy con un paisano venezolano maracucho cantando en las bandas que trabajo allá se llama Vlady Ramírez que anda por ahí con su segunda producción discográfica con Paolo Ragone gran amigo que fue el primer ganador de la academia en México con Ender Thomas paisano carabobeño de Puerto Cabello que giró con Yanni con Lorena Gómez ganadora de Operación Triunfo tenemos mucha gente los músicos de Pitbull de Jade Balvin de Fonseca de Arjona de Luis Fonsec y todos trabajamos en esta banda en la que tuvimos el placer de abrirle el Miss Universo este año ay que emoción bueno Manuel yo quiero también que me comentes acerca de tu gira promocional que estás bueno por toda Venezuela volando por llevando tu música y volare bueno super 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 contento de la receptividad de la gente con volare es un tema que ya me ha tocado hasta en la calle que me pregunten y que ha sido yo siento que ha sido un éxito yo estoy bastante bastante contento con la reacción de la gente ya vi gente viene y me dice es super dedicable a mi me pasó es verdad y bueno chévere 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 muy contento no te como compositor también porque no solamente como cantar sino como compositor si eso es una vena que he llevado siempre conmigo es una iniciativa que desde muy muy pequeño siempre me gustó escribir o plasmar mis sentimientos y mis historias en mis canciones bueno aquí tienes tu guitarra yo también te quiero escuchar claro que bello guardaré en una caja lo que tenía para darte el mensajito en la mañana con el beso para despertarte esas pequeñas alegrías que no pude hacer gigante y toda la ingenuidad que de mi vida te llevaste al 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 ayer buscaré un mar profundo y ahí lo dejaré y volaré lejos de donde tú estés y volaré que no quiero volverte a ver y volaré para ya no volver bueno yo quedé enamoradísimo que hermoso Manuel yo quiero que le envíes pues todos tus mensajes a todos tus seguidores y por supuesto que te sigan a todas partes que vayan claro que sí quiero invitarlos a que visiten mi página web www.manuelbetancur.com estoy también en instagram y en twitter como arroba manuelbetancur y en el facebook como manuelbetancur oficial por supuesto los invito a que apoyen y sigan que escuchen primero que todo mi tema promocional volaré y por supuesto a todas tus fanáticas un besote a través de las cámaras de sígueme claro que sí un besote a todas las televidentes de sígueme de verdad un placer haber estado con ustedes y se les quiere muchísimo un besote para ti y el mayor de los éxitos siempre igual igual para ti muchísimas gracias espero que sigan a este gran cantante venezolano que te presentamos aquí en tu programa preferido sígueme les recordamos a todos ustedes quieren que estemos en su evento concierto presentación fiesta inauguración o además quieren ser nuestro patrocinante oficial no dudes en escribir a programa sígueme arroba gmail.com y también a través de tv sígueme arroba gmail.com y por supuesto visitar nuestras páginas web oficial www.siguemetv.com.v y mi portal www.ariasclaudia.com.v también puedes seguirnos a través del instagram en arroba sígueme tv arroba claudia arias oficial arroba cindialcc y arroba orlampisodcc y por supuesto suscribirte a través del canal de youtube y también en facebook como sígueme tv ahora sí amigos por el día de hoy llegamos al final de nuestro programa espero que hayas disfrutado de tu gran programa preferido sígueme tanto como lo disfrutamos nosotros para todos ustedes soy claudia arias y nos vemos hasta la próxima se les quiere de todo corazón y recuerda si quieres estar en todo solo sígueme chao chao sígueme sígueme es patrocinado por ragas producciones eventos modelos fotografía y mucho más distribuidora arias san pedro repuestos de automóviles al mayor y de tal donde y cuando lo quieras keila flash tu artista plástico